Una marcha nacional histórica, federal, con epicentro en Buenos Aires, pero con presencia en todo el país. Esto muestra el arraigo territorial de la universidad pública, que efectivamente está garantizando un derecho al acceso a la educación superior en todo el país, y muestra el nivel de apropiación que la ciudadanía tiene, que nuestro pueblo tiene, respecto del valor de la educación pública, en particular de la educación universitaria, que es la que garantiza la justicia social, el ascenso, la movilidad social ascendente, y frente a este gobierno que viene a destruir la justicia social que se ha construido a lo largo de décadas y siglos en la Argentina, la verdad que ha sido una manifestación histórica, colosal, de contestación a estas políticas anarquistas, neoliberales, no sabemos bien, pero que viene a destruir el Estado, el Estado de Derechos y las conquistas populares. En San Juan se habla de que había más de 10.000 personas manifestándose ayer. Calculamos cerca de 20.000, nosotros por la cantidad de cuadras, fueron más de 12, 13 cuadras, una movilización que no se vio nunca, ni siquiera en el 2018, que había sido una marcha muy importante contra políticas parecidas del macrismo, pero bueno, estas políticas son aún más avasallantes respecto de los derechos adquiridos del pueblo y por eso la respuesta popular que se expresa a través de la universidad pública. La verdad que hoy hay un gobierno nacional que tiene que responderle a esta interpelación ciudadana. El gobierno nacional en las 24 últimas horas hizo una respuesta y hizo una distribución de dinero a las universidades. ¿Qué les queda en ese concepto? ¿Qué quiso hacer el gobierno? ¿Qué estima usted? Bueno, quiso desvirtuar la marcha, quiso bajarle el valor a la marcha, intentó boicotearla, intentó sobornar a los rectores del CIN porque el CIN adhirió mayoritariamente por unanimidad a las 60 universidades. La verdad que tuvo un comportamiento muy espurio y muy por debajo de lo que se espera de un gobierno nacional. Los anuncios presupuestarios que ha hecho atañen solamente al 5% de funcionamiento, de gasto de funcionamiento, por lo tanto son números mentirosos, tanto el 70% de marzo, que todavía no se envió, como el 70% de mayo. En realidad, contra una inflación del 300% interanual, significa absolutamente nada. Entonces, hay que también desmentir los mentirosos números que el gobierno pone a circular. Mire, ayer hablabas de lágrimas de zurdos luego de las manifestaciones que vienen en todo el país. ¿Qué piensas usted? Que no está entendiendo la magnitud de la marcha, que no está pudiendo capar ni comprender ni ver lo que esto significa en términos de reclamo ciudadano. Además, es la tercera marcha en lo que va del gobierno, una marcha de trabajadores muy importante, una marcha de derechos humanos, la del 24 de marzo, muy importante, y a un mes de esa marcha tenemos esta manifestación histórica de las universidades.